Va al centro va Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota Van Dersen Mete otro pelotazo largo, atención pelota larga Aguantá que ahí se viene Ahí está por el sector izquierdo ahora Levan Docky Atención Colocan Señoras y señores, el error largo Deion Araujo Deion Hace mucho no lo veíamos Hace rato que no lo veíamos Te fuiste tanto tiempo de vacaciones La tenías merecidas Gracias Mariano Tomando la cundocan Se está habilitado y se va Zacaria Y hay algo del chiquito pero no sé lo que decía del todo ¿Pudiste pescar algo? Sí, quiere que salten Quiere que ganen los cabezazos sus futbolistas Porque no hay un grandote Eso es lo que les menciona No hay un grandote platé Pero señalaba alguien particular Un chiquito Pero no sé cómo venía la indicación Allí cortaba Jamal Y este es la torre Los martes y miércoles vuelven a tener un sabor especial Porque la Champions League está de vuelta Y todos los partidos del mejor torneo del club del mundo Se viven en esta clase El martes tenemos un partidazo Cierra Juntito Buen cierre Abre juego Jamal El lateral que tiene que hacerse Y abre juego la androicha Aquí a dividir La coloca Tapó el arquero Rafinha Qué placer es Cuando un jugador entiende Lo que va a suceder antes de recibir la pelota Es un adelantado Está ideal para rematar desde afuera Guillon Allí el córner corto Lo va al centro Cabezazo El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Señoras y señores 1-0 Ganando Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja Poniendo el cuerpo Yobao cancela Largo zapatazo A colocar Qué pelota y qué reflejo Impresionante los reflejos del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada A dividir la pelota La marca en el camino Uh, mirá como llueve Art Man and the Wasp Quantumania de Marvel Studio Llega a los cines el 16 de febrero Y ya podés comprar tus entradas No te quedes afuera Jamal Balón largo Levantaba por allí Rechazo largo Eliminando la marca Atención Kiner 1-0 el partido Era parejo entre el 1-0 Pero parejo bien, eh Con llegada Le cuento si usted es recién cenente Gana 1-0 Levanta la cabeza Y a dónde va Va el centro Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Pelota de izquierda El pelotazo largo Sacando la pelota Lateral El lateral Que tiene que hacerse Rafinha Pelota de izquierda Se la sacan de encima No quiere saber nada No quiere saber nada Con la pelota Y atá Maripá Se duerme La regaló Kiner Van Bersen Se termina el encuentro Señoras y señores Tiempo casi Casi cumplido Faltan segundos Va levantando Juego Mira el reloj Y marca el círculo central Se ha terminado El primer tiempo Y bien amigos Qué linda panorámica De este estadio Está ganando Por un tanto Contra cero Ya se retiraron Los protagonistas Se quedaron los suplentes En el campo de juego Y nosotros a una pausa Ya regresamos Estuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso En ventaja Con todo lo que eso implica El fútbol que suele ser A veces un poquito caprichoso Desarrollo Y resultado Puede no ir de la mano En este caso A la pausa Y ya regresamos Un abrazo a Leo Fernández Técnico de cole El uno a cero Es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran Cero a cero Señoras y señores Se encontró con el empate Y ahora quiere ganar Ese balón Quedaba para cualquiera Pero él Él lo terminó empujando Magnífico gol La defensa marcó mal Y el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena De errores Que termina costándole caro Qué ojo al técnico Creo que a eso se le llama Un cambio acertado Qué manera de entrar en el partido Inmejorable El partido está empatado Y es parejo Se veía venir el empate Era cuestión de tiempo Para que se reflejara En el marcador Cundogan Poniendo el cuerpo Abre juego Feio Enrique Feio Enrique Feio Enrique Feio Enrique Allí comienza la maniobra Van Derson La experiencia es un peine Que te dan cuando te quedas pelado Boxeador y filósofo Conocer la historia de Ringo Gloria y muerte Estreno 24 de marzo Solo en Star Plus Abriendo el juego por ese lado Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Ojo con esta Atención Viene el centro Viene Cabeza Señoras y señores Lo que acaba de perderse Araujo El pilotazo largo Kirer Maripan Zakaria Le mando un saludo Roberto Saporiti Un abrazo grande Ese rato que no me escribe Bueno Pájaro también Un abrazo grande Un amigo argentino Hinchas de San Lorenzo Almagro Traba y quita Van Derson Atención Limpia la cancha Van Derson Van Derson Minamino Va tomando la pelota Eliminando la marca Atención Van Derson Con el centro Coloca el centro Muy malo Muy pasado Uy no Dejala picar Le gritaron todos Pido disculpas Mía Dice Dijon A dividir la pelota Maripan Pelea por allí Abre juego Allí matándola Gundo Gann Vingener Van Derson Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Vingener Abre juego Aquí va reventando El balón Quiere escapar De la marca Lo logra A colocar Viene Se lo pierde Señoras y señores De anticipo El partido está Para cualquiera De los dos El que golpee Primero se lo lleva Va sacando largo La regaló Maripan Tramos finales Del partido Tenemos un final abierto Y eso Favorece al espectáculo Ojalá Haya alguna emoción más Art Man And The Wasp Quantumania De Marvel Studio Llega a los cines El 16 de febrero Y ya podés Comprar tus entradas No te quedes afuera El rechazo De John Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Gana el ímpito Abre tacha Contarán con alguna Chance más Para romper El empate Puede que haya sido La última Que abre juego La brucha Melilla otra vez Valde Y el árbitro Marca el final Se define por penales Señoras y señores Si le preguntás A los entrenadores Seguramente Los dos dirán Que hubieran querido Evitar los penales Pero bueno Tiene que haber un ganador Ahora Tienen que elegir A los que crean Que están en mejores Condiciones Para ejecutar los penales Suena el silbato Definición por penales Se acomoda el árbitro Oblicuado Ahora el capitán Deberá asumir la responsabilidad Es atacó Señoras y señores Otra vez Contiene el penal Porque el penal fue Potente También correcto Con el pie en la línea Inmenso Inmenso Tirando el manotazo Atacó el arquero Con los pies Con los pies correctos Eligió El lugar Parecía que la iba a cruzar Por el gesto De última Abre el pie Empata la serie Un penal por lado Tercer penal Es atacó Señoras y señores Otra vez Contiene el penal Porque el penal fue Potente También correcto Con el pie en la línea Inmenso Inmenso Tirando el manotazo Parece que no les pesó La presión Pateó con aplomo Y cabeza fría A ver si consiguen Emparejar las cosas Si estaba nervioso No se notó Ejecutó con mucha seguridad Excelente remate Se perfiló Engañó el arquero Y se lo tiró La otra punta Barcelona Veremos Veremos Si no convierte Se termina Si los cálculos no me fallan No puedo errar Por eso Para uno y para otro Ejecutó con muchísima confianza El arquero no lo adivinó Penal Penal fundamental La orden del juez Se toma su tiempo Respira hondo Tocó el arquero La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Señoras y señores Ahora balos de uno Tocó el arquero El arquero clavó la vista En la pelota Y el pateador No lo pudo engañar Ter Stegen Acomodando la pelota Por eso comienza la carrera Y ahí va